La verdad que desde que arranqué en karting es el mayor logro que tenemos ahí con toda mi familia y mi equipo y más en una categoría en la que estamos hoy en día que es muy competitiva hay como mínimo 10, 12 autos que pueden ganar ya los últimos dos años venimos mostrando ser capaces de ganar, el año pasado ganamos una carrera este año no se dio ninguna pero hubo muchas definiciones que llevamos muchos autos apretados a la bandera cuadro y nosotros éramos uno de ellos, así que bueno por la regularidad que tuvimos este año y que nunca bajamos los brazos y que tratamos de hacer todo lo correcto llegamos a un subcampeonato que la verdad que es una locura, no lo podemos creer todavía Contame porque también lo que tiene de especial este subcampeonato Nico es como llegaste a esta última fecha, a la fecha de coronación, a la fecha de cierre porque quizás hasta superó tus expectativas, puede ser Si, llegamos a la última fecha cuarto matemáticamente teníamos chance de salir subcampeón pero bueno, uno dice, con tal del objetivo de principio de año era bajar el número del costado del auto teníamos el 5, entonces ya llegando cuarto ya estaba el año cumplido pero bueno, hay que ir para adelante, siempre hay que buscar más ya el sábado anduvimos fuerte estuvimos entre los 5 primeros todo el fin de semana y bueno, nos encontramos en la serie el domingo con un autazo largamos tercero la serie y bueno, tratando de no desengancharse de los dos primeros para no perder la succión digamos, los pudimos correr bien el auto andaba muy bien, lo busqué por todos lados a los dos primeros y bueno, en toda la serie nos fuimos intercambiando en las posiciones y bueno, a mitad de la... faltaba media vuelta, estaba segundo el de adelante comete un exceso lo supe aprovechar, me tiré por adentro y bueno, llegamos primero ganamos la serie, ya ahí hicimos un paso muy importante porque largábamos primero la final encima había sido la serie más rápida así que largábamos el primer cajón y bueno, la estrategia de la final era la misma era tratar de mantenerse entre los de adelante eran 11 vueltas la final y la verdad que con lo parejo que son los autos había que ser muy frío de la cabeza tratar de ir rápido pero sin cometer ningún exceso en esa categoría cometés un mínimo exceso y te pasan 2 o 3 autos así que bueno, tranquilo nomás como te digo, fuimos intercambiando muchas posiciones porque son muy parejos los autos y hay muchos que tienen chance de ganar y bueno, llegamos a la última vuelta, cuarto y nuestro rival al subcampeonato en ese momento ya había tenido un par de problemas así que bueno, éramos ya subcampeones pero bueno, ya es la ansia de uno de ir para adelante y bueno, aproveché, faltando dos curvas me tiro por adentro el tercero y pudimos llegar al tercero así hicimos podio qué sé yo, y estábamos ya, habíamos explotado de alegría no lo podíamos creer en un subcampeonato la verdad que no es poca cosa y menos para nosotros que hacemos todo a pulmón y en una categoría competitiva como te digo que es claro, sí, eso de la categoría competitiva está bueno que lo resaltes porque yo por ahí que más o menos vengo pispiando como te va en cada carrera veo siempre muy poca diferencia ahí entre el primero, el segundo y demás bueno, vos sos el segundo entre todas esa paridad tan grande sí, este año hubo 40 autos ranqueados la categoría está pasando por el mejor momento de hace muchos años está habiendo más o menos unos 90 autos en pista en tres categorías así que bueno, sí, como decís vos salimos a clasificar a hacer la vuelta más rápida y por ahí son 10 autos que están en un segundo es muy poca diferencia y por ahí en circuitos donde tenés rectas largas que se usa mucho la succión una vez me tocó venir segundo en Rafael este año me pongo en succión del de adelante cuando me tiro a pasar ya me aparecen dos a los costados llegamos cuatro autos a la par a la bandera cuadro tipo NASCAR y quedamos terceros ese fin de semana también tuvimos todo el fin de semana adelante habíamos ganado la serie habíamos clasificado me parece que tercero pero sí, como te digo gracias a todo el trabajo del equipo del coche y serato con el motor a Fernando en el chasis el auto fue competitivo durante todo el año claro, eso por ahí te quería preguntar el auto por ahí a diferencia de no sé si de temporadas anteriores pero prácticamente no te falló en ninguna carrera no, hubo una o dos que estábamos complicados pero bueno, por suerte lo pudimos solucionar y a partir de ahí quedamos siempre entre los seis primeros siempre haciendo podios, sumando fuerte y en series también ganamos creo que tres series este año que es muy importante pero bueno, sí tenemos un auto muy competitivo hay que saberlo aprovechar tratar de subirse al auto con la cabeza fría porque como te digo, si cometes errores vas para atrás así que hay que estar concentrado y como siempre, más allá de que el vehículo es perfecto también, la mentalidad tuya bueno, hay que saber conducirlo, digamos sí, yo carrera tras carrera estoy aprendiendo muchísimo por suerte no me estoy equivocando como hace años atrás que por ahí la ansia de ganar o de ir para adelante hacia que en un frenaje me pase de largo o engancharme con otro rival o hacer un trompo porque vos te das cuenta que por ahí preferís mantenerte en la posición para sumar puntos que hacer un trompo y no sumar nada a lo largo de todo el año vos vas sumando todas las carreras y te das cuenta que al fin de año llegas con chance exacto, exacto hace muchos años Nico que corres en los TZ por ahí incluso, contame cómo te fue en cada año porque evidentemente hay una progresión importante sí, me parece que este es el quinto año en la categoría arrancamos en el 2017 con el objetivo de correr 3 de fecha en el año en ese momento habíamos pegado un salto de calidad de una categoría a otra que presupuestariamente era grande entonces dijimos, bueno, vamos a cumplir el sueño de correr en pavimento en circuitos donde corren, qué sé yo, categorías nacionales como el Trino Carretera, el TC 2000 y bueno, ese año hicimos las 6 primeras fechas por suerte después hubo un accidente con un piloto invitado no pudimos arreglar el auto para seguir compitiendo de ahí esperamos hasta el 2018, se armó el auto entero nuevo y de ahí también, habíamos quedado 12 en el campeonato ese campeonato quedamos séptimo al otro año quedamos sexto al otro quedamos quinto en el campeonato siempre como objetivo, como te digo, nos pusimos a mejorar lo que hicimos el año anterior y bueno, sorpresivamente este año veníamos cuarto cumpliendo como te dije y bueno, llegamos a la última fecha con chance de pintar el 2 se nos dio todo como te digo, no hay que equivocarme y bueno, pintamos el 2 en el lateral perfecto, perfecto bueno, para el año que viene las expectativas son altísimas si, es lo que estábamos hablando si seguimos con el mismo objetivo no nos queda otra que pintar el 1 pero bueno, va a estar muy difícil porque es una categoría muy pareja pero bueno, la herramienta está si el piloto la sabe aprovechar vamos a estar peleando otra vez adelante así que bueno yo me pongo como objetivo el campeonato y si no, tratar de ganar una o dos carreras en el año que eso también nos vendría muy bien bien, para la gente que no conoce lo que es el turismo zonal por ahí si querés comentar más o menos qué es lo que tiene de especial que bueno, evidentemente está creciendo muchísimo y sobre todo, en qué circuitos corren, en qué lugares y es una categoría zonal grande, muy familiera porque cuando arranqué por ahí yo no tenía todas las herramientas que uno necesita o no entendíamos mucho y la gente misma se acercaba a prestarnos repuestos de herramientas o mismo a ayudarnos a arreglar el auto la verdad que tiene ese alma de familiar la categoría que le viene muy bien y bueno, de a poquito se fueron sumando autos porque apareció más prensa en la categoría eso ayudó muchísimo nivel de pilotos, nivel de autos de circuitos ni hablar corremos en el autódromo de Paraná en el autódromo de Rafaela en San Jorge se está hablando del año que viene ir a Rosario ojalá, porque es un circuito nuevo que también me gustaría conocer así que bueno, la categoría está en un crecimiento espectacular Seguro Bueno Nico, desde ya te felicitamos porque sabemos que es importantísimo no es fácil realmente salir subcampeón de un campeonato tan difícil y bueno, como hacemos siempre un último espacio para que hagas los agradecimientos correspondientes Sí, gracias dejame agradecer principalmente a mi viejo y a toda mi familia que hace un esfuerzo pero grandísimo para que yo pueda correr es un deporte caro por suerte tengo mucha gente que me da una mano a todas las publicidades que tengo en el auto de carrera si las nombro me voy a olvidar pero ellos saben que nos dan una mano enorme y estamos recontraagradecidos bueno, a José María Cerato con el motor que es un misil a Fernando Stalder que labura en el chasis, en el auto casi todo el día y todo por pasión no lo hace por nada de dinero y bueno, la verdad que desde que arrancó a estar en el equipo el auto mejoró muchísimo a todo el equipo a la familia Stalder que todos los fines de semana compartimos en las carreras nos llevamos cada vez mejor y bueno, a Sado, lo que sea amigos a Christian Incher que este año nos acompañó todo el año a los integrantes de la peña de los jueves que cada 15 días los jueves hacemos peña y nunca fallan a mis amigos a los chicos del laburo que hace poco entré a un laburo nuevo y se me complica por ir con las carreras pero bueno, ellos no tienen problema me dicen que vaya a correr tranquilo que ellos se arreglan acá y justamente este fin de semana hubo mucho quilombo yo no les pude dar una mano y los vagos se la bancaron la verdad que les quiero agradecer sumamente a ellos